Nuevamente visitamos la Escuela Normal Superior número 2. ¿Por qué razón? El problema continúa. Están sin porteros. Recordemos que el convenio que regula la prestación del servicio de limpieza en las escuelas públicas de la provincia de Misiones, en uno de sus apartados, establece que cada 200 alumnos la institución educativa debe disponer de un portero. La Escuela Normal en todos sus niveles de formación, en el nivel secundario, la formación docente, la formación de las profesoras de nivel inicial, más todo el cuerpo docente, más o menos llegan a una matrícula de 1.400 estudiantes. Por lo tanto, si hace el cálculo, son 7 los porteros que deberían estar afectados a la institución educativa. Eso nunca pasó. Lo cierto es que durante todo este tiempo le prometieron que se iba a resolver, que le iban a reasignar los porteros que estaban reclamando incluso más, pero nada de eso está pasando. No, nosotros estamos en una solución realmente peor todavía. Tenemos otra chica en la escuela primaria que sacó licencia y esa licencia no está cubierta tampoco por el consejo, así que en la primaria tenemos un solo portero. En el caso de los secundarios, jamás no devolvieron nuestro portero, lo cual significa que hoy estamos todo un turno sin portero. Por eso es un poco... Los chicos vinieron a plantearme para seguir un poco la línea de fuerza, pero ustedes saben que también los chicos están sufriendo los paros que los docentes hacen porque tienen todo su derecho a hacerlo para poder reclamar todas las cuestiones económicas de su sueldo. Y, entonces, estamos atravesando nuevamente eso, más todo lo que ya percibieron. Prefiero que no lo... Hablé con ellos y, bueno, les expresé que sería conveniente que esperemos un poquito. También hay una propuesta de los papás de algunos que vinieron a hablar y en los cuales me propusieron hacer una nota que todos los padres, que mayor cantidad de padres puedan firmar esa nota y enviarle, en este caso muy particular, al presidente del consejo para que vea la necesidad de nuestra escuela. ¿Qué pasa hoy en nuestra escuela al no tener ese portero? Muchas veces a la tarde el portero no puede limpiar y esos chicos tienen que soportar todo el olor porque ustedes se imaginan que esta no es una escuela tan chiquita como otra que tiene un alumno. Acá tenemos seis cursos de primer año y seis cursos de segundo que están a la tarde. Hay doce cursos que ocupan los baños con forma continua. Tienes un promedio aproximadamente de veinticinco chicos o treinta en algunos casos que tienen que estar ahí adentro. Díganme, ¿cómo hago? No le estoy brindando, digamos, un buen lugar para estar. Y ellos merecen tener ese lugar limpio, pero ahora no lo podemos hacer. Pero para nosotros, por la cantidad de alumnos que tenemos y por los espacios que tenemos, realmente nos hace falta. Y estamos luchando desde la nota, desde hacer administrativamente, para ver esas vías. Y tener fe de que en algún momento esto se pueda revertir. Aunque está bastante negro el panorama. También sé que salieron los gremios de los porteros a decir que habían solucionado, pero hasta ahora no han solucionado absolutamente nada. Porque le mienten tanto, cuando nos mienten a nosotros, le mienten a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!